Hola, mi nombre es Nicole y soy de Costa Rica. Estoy muy agradecida con Joao Hernández de JH Importaciones por toda la ayuda que me brindó en asesoría de la Membresía Mayorista. Contraten la Membresía Mayorista para que puedan emprender en su país. JH Importaciones es demasiado honesto y dan la mejor asesoría. Así que contraten la Membresía Mayorista. Un saludo y un abrazo desde Costa Rica.